Corazón, corazón de fantasía Sammy el heladero es un pingüino feliz y gordito Vive en su patria de hielo vendiendo helados y empujando su carrito Los helados que Sammy vende los hace con agua y con risa A veces le pone leche, nueces molidas y un poco de tiza Sammy un día partió a la frica empujando su carrito Los animales salvajes comieron helados y quedaron fresquitos Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, un helado gigante para toda la pandilla Un helado de vainilla Sammy el heladero quiso volver a su patria de hielo Los animales salvajes del África lo tomaron prisionero Sammy en su calabozo lloraba, gritaba y pataleaba Y a los helados echaba, clavos molidos y pimienta mojada Pero por fin lo soltaron porque se cansaron de oírle sus gritos Y Sammy el heladero volvió a su patria empujando su carrito Para el león, helado de limón Para el tigre feroz, helado con arroz Para el elefante, un helado gigante para toda la pandilla Un helado de vainilla Suscríbete, dando click aquí Si te gustó, dale like Y déjanos un comentario No te olvides activar la campanita Y seguir cantando con Corazón de Fantasía Corazón, Corazón de Fantasía Corazón, 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 Cor